¿Pueden colocarme imágenes de cuando Juan Pablo II llegó al país, por favor? ¿Quién no lo recuerda la llegada del avión Papal, en ese entonces una nave de llodero boliviano? Aterrizaba en Tarija, luego en La Paz. Se organizó en los predios del aeropuerto internacional de El Alto un gran escenario. Había niños de seguridad, los estudiantes de varios colegios estaban en todo el recorrido del carro papal, dándole la bienvenida, en los colegios había instituido una serie de cánticos para dar la bienvenida al Papa Juan Pablo. Representantes de diferentes sectores le regalaron algunos recuerdos. El Papa pendijo, el Papa dio misa, el Papa en algún momento se acercó al pueblo. Pero esta organización no es tan simple definitivamente. Imágenes de Juan Pablo II, que espera el pueblo boliviano se puedan replicar con la visita del Papa Francisco, ahora que hay un sí, aunque todavía no se sabe el día ni los lugares que visitará. Quiero irme unos segundos ahora, por favor, hasta Sucre, con el arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Juárez. Monseñor, qué gusto saludarlo, muy buenas noches, se lo extraña mucho con sus quehaceres en la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz. Ahí tienen un muy buen representante en la capital del Estado. Un gusto saludarle hasta Sucre, espero verlo ya en mi pantalla ahora. Muy buenas noches. Monseñor, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, John. Es una alegría poder tomar contacto nuevamente contigo, porque recordarás todavía cuando inauguraste tu programa a todo pulmón, yo desde Cochabamba participé en la inauguración. Y qué alegría ahora poder estar contigo a la disposición de aclarar un poco este acontecimiento tan importante para el pueblo boliviano como sería la posible visita del Papa Francisco a nuestro querido país. Monseñor, arzobispo o Monseñor, ¿cómo explicaríamos esa alegría inusual que se siente cuando se da la noticia de que el Papa va a llegar a un país? Eso que se siente en el corazón, en el espíritu, ¿por qué se siente que usted? Bueno, el pueblo cristiano, el pueblo católico, ve en el representante de Cristo, al Papa, pues al verdadero papá o padre de todos los creyentes en la fe. Y cuando un papá visita a la familia, la familia se alegra, la familia se reúne, la familia se prepara, la familia cuida todos los detalles para que la permanencia del padre en medio de sus hijos sea agradable, sea comprometedora y al mismo tiempo desafiante para dar solución a los problemas de la vida eclesial. Y por eso nosotros estamos dispuestos a ponernos las pilas para que realmente la visita del Papa Francisco, cuando se realice, sea un verdadero caíros, un momento de gracia, de salvación para el pueblo boliviano. ¿Qué significa ponerse las pilas? Creo que esa es la pregunta de fondo. Usted ha sido parte de la organización de la visita del Papa Juan Pablo II. ¿Qué hay que organizar? ¿Cuánto hay que organizar para darnos idea de lo que representa esta visita? Disculpe, Monseñor, lo dejo hablar. Quisiera recordar a los dos grandes responsables, cabeza de la organización, que fue el actual arzobispo emérito de Sucre, Monseñor Jesús Pérez, con Monseñor Nino Marzoli, ya fallecido, que era secretario general de la Conferencia Episcopal y también auxiliar de la Paz. A mí, como obispo auxiliar de la Paz y responsable de la Ciudad del Alto, me tocó organizar toda la parte de las celebraciones litúrgicas. Y yo creo que ponerse las pilas en este sentido significa que la visita del Papa se comienza a organizar cuando la Conferencia Episcopal Boliviana envía una carta al Papa invitándole. El Papa acepta. Y para que el Papa pueda venir a un país, se necesita también contar con la invitación y la colaboración del gobierno del país que visita, en este caso nuestro, del gobierno del presidente Evo Morales, que también ha invitado al Papa. Una vez que el Papa tiene las invitaciones de ambas instituciones, entonces viene la respuesta por los canales oficiales que la Iglesia tiene. El Vaticano, el Estado del Vaticano, tiene la Secretaría de Estado, que sería una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores, para entenderlos. Y en Bolivia y en otros países tiene su representante, que es el dulce apostólico, que reside en nuestro caso en La Paz. Entonces, el canal oficial para decir que el Papa viene, cuando viene, qué departamentos va a visitar, esto es consensuado con los pastores que componemos la Conferencia Episcopal, los obispos, y después se organizan las distintas comisiones en colaboración con el gobierno, porque el gobierno también, al aceptar la visita de un mandatario de Estado, es corresponsable en el éxito de la misma. Y los obispos somos responsables de toda la logística y de todo el tema de la pastoral, porque hay que distinguir aquí lo que significa la visita de un jefe de Estado, como puede ser la señora Rousseau, o la Tabaré Vázquez, o por decir algún nombre. Y otra cosa es que visite el Papa Francisco a un país, que viene también como jefe espiritual de la mayoría de católicos que residen en Bolivia. Y por eso, para organizar una visita pastoral de un Papa, se requieren muchas comisiones, muchas sesiones de trabajo, no descuidar ningún detalle para que todo sea un éxito. Monseñor, en el tema de tiempo, de recursos, de objetivos, ¿cómo se maneja aquello? Por favor explíquenos. Bueno, lo que yo sé de la visita del Papa Juan Pablo II, hoy día San Juan Pablo II, juntamente con la Conferencia Episcopal, y el gobierno se constituyó una comisión económica para considerar todos los gastos que supone este acontecimiento. Y hay que contar todo lo que significa el transporte del Papa, vía aérea, que ordinariamente ha estado en manos del gobierno. Si tú te das cuenta, cuando el Papa viaja, por ejemplo, a Alemania, pues al Italia pone un avión que lo transporta al país que visita. Y una vez que está en el país que está visitando, el gobierno de este país pone los medios de transporte locales. La Iglesia Católica se corresponsabiliza con los demás obispos para hacer todo un trabajo espiritual, para que realmente sea un acontecimiento eclesial que da nuevas perspectivas en el trabajo pastoral, viendo los desafíos eclesiales, ahora en estas circunstancias actuales, y sobre todo buscar que la visita de un Papa, de un Pastor, sea también motivo de compromiso eclesial, y también el compromiso de vivir la vida cristiana, y caminar por la santidad. Monseñor, mi última pregunta. En base a las visitas que ya se han visto del Papa Francisco, ¿cuál cree que sea el tenor de su visita? Portador de esperanza y paz, ¿se acuerda? Era parte de ese mensaje que se distribuía con San Juan Pablo II. ¿Qué cree que traiga el Papa Francisco en su mensaje al mundo? ¿Cuál es el centro mismo de lo que está viniendo a hacer en su visita? ¿Sabes, querido John? Cuando el Papa San Juan Pablo II llegó a Bolivia, casi hubo tres años de preparación para este acontecimiento eclesial. Tuvimos los afiches, el himno, la oración, que se cantaba por todas partes, en todos los medios de comunicación, y realmente se creó un ambiente distinto, y se respiraba una cierta espiritualidad, fraternidad, que alguno llegó a decir, ¿por qué el Papa no se queda una semana más en Bolivia? Yo pienso que si el Papa viene a Bolivia, el Papa Francisco, creo que traerá un mensaje de renovación misionera, de un compromiso de discípulos misioneros para todos los bautizados. Y el Papa nos diría, abran las puertas de la iglesia, para que salgan los fieles que dominicalmente y constantemente van a la iglesia, toda la vivencia espiritual que ellos tienen en estos momentos de encuentro con el Señor, llevarlo a las periferias, buscar a los más necesitados, la justicia, la solidaridad, vivir una iglesia en medio de los pobres, llena de ilusión, de esperanza, de optimismo, y jamás decir no puedo, dejamos no. Y creo que este impulso de confirmar a los creyentes en la fe será una bendición cuando llegue el Papa Francisco a nuestra querida Bolivia. Y por eso he dicho yo que no nos hagamos todavía falsas expectativas o esperanzas, esperamos la comunicación oficial, porque yo creo que la visita del Papa Francisco en Bolivia no puede ser una visita de médico, no puede ser una visita relámpago, tiene que ser una visita de permanencia del Padre en medio de los hijos. Monseñor, tengo 30 segundos. ¿Usted cree que sea pronta la visita, habiendo tenido el ejemplo de Juan Pablo con tres años de anticipación? No soy adivino, tampoco sé leer las hojas de coca, y espero en la palabra del Papa Francisco que desea, como Jesús, ardientemente visitar nuestra querida Bolivia. Le agradezco. Monseñor Jesús Juárez, un abrazo como siempre, gracias. Y ya tenemos en el programa cinco años, ya imagínense. Que el Señor les bendiga. Y hasta la próxima. Monseñor, un abrazo.